durante este mes el planeta júpiter será el cuerpo celeste para observar resulta que él a medida que está trasladándose alrededor del sol se va a encontrar en su máxima posición cercana a nuestra estrella en enero pero para este mes de octubre y finales de septiembre el planeta también va a estar muy cerca al nuestro planeta tierra quiere decir que ese fenómeno conocido como oposición el planeta se va a apreciar bastante grande recordemos que es casi 11 veces el diámetro de la tierra y que es perceptible a simple vista y más aún con nuestros telescopios por eso los invitamos que los martes y los jueves de 6 a 8 previa inscripción en la página web facebook observatorio astronómico universidad sergio bolea se acerquen se inscriban y puedan observar este planeta durante el mes de octubre está abierta entonces la invitación a que nos acompañen hasta pronto